El 4 de mayo de 1982, las aguas del Atlántico Sur fueron escenario de una imagen inolvidable de la Guerra de Malvinas. El poderoso destructor HMS Sheffield sucumbía ante un ataque efectuado por los Super Etendard argentinos. Aquel mediodía, los altos mandos del ejército británico se vieron humillados por una flota aérea a la cual habían subestimado. El impacto de los misiles Exocet y la muerte de decenas de soldados hizo mella en Margaret Thatcher y su Consejo de Guerra, que desde ese momento consideraron una prioridad absoluta, destruir esas temibles naves argentinas que amenazaban con alterar el curso de la guerra. La única opción viable para eliminar esa flota era llevar a cabo una misión de sabotaje suicida en territorio continental. Un ataque especial en la base aeronaval de Río Grande, que fue calificado como suicida por los propios miembros del Special Boat Service. Pero el 18 de mayo de 1982, algo falló y la Operación Mikado quedó oculta como un fracaso silencioso por parte del Reino Unido. ¿Cómo era el plan de ataque? ¿Por qué fue cancelada a último momento? Si te interesa conocer más sobre esta increíble acción del ejército británico, te invitamos a quedarte en el video y acompañarnos a conocer la Operación Mikado. Entra en la cabina, abróchate el cinturón y prepárate para volar. Durante la Guerra de Malvinas, una de las cartas más poderosas que tuvo la Argentina fue la combinación de los aviones Super Etendard y los misiles AM-39 Exocet. Si bien la Armada contaba con tan solo 5 unidades de cada uno, ya que el Reino Unido solicitó a Francia el cese de importaciones de estos productos a la Argentina, este dúo probó ser letal el 4 de mayo de 1982. El destructor HMS Sheffield sufrió severos daños en un ataque en el que perdieron la vida 21 soldados. Los restos del Sheffield fueron remolcados, pero acabaron en el fondo del océano días después. A partir del ataque, ubicar y destruir a los Etendard se transformó en una prioridad. La misión se le encomendó al brigadier Peter de la Villier, entonces jefe del SAS y militar británico más condecorado. El operativo fue bautizado Mikado, término japonés que significa La Puerta. En los papeles, se trataba de una de las misiones más temerarias en la historia del Reino Unido. Inicialmente se barajó la posibilidad de infiltrar un grupo comando desde Chile que reporte cada despegue de los Super Etendard para luego atacarlos en pleno vuelo. Este plan fue rechazado ya que los aviones Harrier británicos no podrían alcanzar a los aviones argentinos antes que estos disparasen los misiles Exocet restantes. La siguiente idea implicaba un asalto directo a la base y para ello había que depositar al grupo comando por vía aérea o marina. Ambas opciones resultaban peligrosas y desalentadoras para el SAS. Ante la complejidad del objetivo, dos recorridos fueron elaborados y ensayados en las montañas de Escocia. Una de las posibilidades consistía en el aterrizaje de 25 hombres del Special Boat Service en dos aviones C-130 Hércules directamente sobre la pista de Río Grande. La otra, en la infiltración de 24 miembros de dicha fuerza en botes inflables transportados en un submarino que quedaría apostado cerca de la costa. En ambos casos, la retirada iba a efectuarse hacia territorio chileno. Si bien el lema del Special Boat Service es el que se anima a Ghana, las dos propuestas fueron fuertemente criticadas por parte de los soldados, ya que las consideraban misiones suicidas. El área de Río Grande estaba defendida por cuatro batallones completos de la Armada Argentina y algunos de los oficiales habían sido entrenados en el Reino Unido por el SBS en años previos. El plan de ataque aéreo fue evaluado como el más factible. Se estimaba que los dos aviones recién serían detectados a unos 50 kilómetros del objetivo. Para reducir la efectividad de la defensa antiaérea, el ataque iba a ser ejecutado a oscuras en la madrugada del 18 de mayo. El presidente norteamericano Ronald Reagan advirtió a Margaret Thatcher que una operación en territorio continental podría elevar la complejidad del conflicto y derivar en la participación de otros países como Perú y Venezuela. Pero ante la tremenda amenaza que representaban los super-etendard, el gobierno británico decidió llevarla a cabo pese al riesgo que conllevaba. Algunas horas antes del ataque, Peter de la Villiers envió un helicóptero para reconocer la base de Río Grande. El 18 de mayo a las 0.15 horas, el teniente Hutchins pilotó su Seeking ZA-290, transportando a tres soldados de élite que portaban armamento y equipos de comunicación satelital para reportar lo que viesen. Su misión era insertarse en las proximidades, observar los movimientos y preparar la llegada de los comandos británicos que destruirían esa base de crucial importancia para la Argentina. Después de esta misión de espionaje, serían evacuados a Chile, donde el régimen militar de Augusto Pinochet les había garantizado protección. Pero la operación Mikado fue un fracaso desde su concepción. Los instrumentos del Seeking indicaron que el helicóptero había sido detectado por radares argentinos, estando a 20 kilómetros del objetivo. Ante este comienzo fallido en etapas de reconocimiento, el teniente Hutchins decidió cancelar la operación y dirigirse de emergencia a Chile, reportando fallas mecánicas. Sin el combustible necesario para un aterrizaje apropiado, el Seeking descendió en territorio trasandino de forma abrupta. El helicóptero fue abandonado y destruido por sus ocupantes, quienes se entregaron a las autoridades chilenas y luego retornaron al Reino Unido en un vuelo regular, con las manos vacías, luego de tanta planeación. La misión de espionaje británica fue detectada por los tres radares argentinos ubicados en la isla grande de Tierra del Fuego. El primero en detectarlo fue el radar del destructor Ara Bouchard, quien dio aviso al destructor Ara Piedrabuena ubicado más al norte. El tercer radar fue el de la propia base en Río Grande. Durante el 19 de mayo, seis helicópteros argentinos buscaron rastros de la aeronave intrusa sin éxito. Como precaución, la base aeronaval fue minada y una compañía de infantes de marina se apostó en ella, volviendo casi imposible una futura intrusión. El gobierno británico no tenía intención de revelar la preocupación que generaban los Super Etendard ni la fallida misión continental que podría haber desencadenado un conflicto regional mayor. El Ministerio de Defensa británico declaró que el helicóptero debió hacer un aterrizaje de emergencia debido al mal clima. Una vez acabado el enfrentamiento por las Islas Malvinas, los comandantes de la Armada Argentina admitieron que ellos esperaban que se produjera algún golpe de la mano del Special Boat Service. El aterrizaje del C-130 Hércules hubiera resultado sorpresivo, pero de llevarse a cabo el ataque, la nave hubiese sido perseguida incluso en territorio chileno. Como señalamos previamente, esto podría haber complicado aún más la situación geopolítica. El conflicto por las Islas Malvinas concluyó el 14 de junio, pero la destacada labor de los Super Etendard es recordada hasta nuestros días, incluso por sus enemigos europeos. Llegando al final del video nos interesa conocer tu opinión. ¿Te parece correcto el apoyo que brindó Chile al Reino Unido en esta operación en territorio continental? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video. Gracias.